Aquí en mi casa, me han venido a desalojar a las 9 de la mañana con una orden y una fuerza pero aquí no ha habido orden de ningún señor intendente de policía porque justamente yo he conversado y me han venido a desalojar todas mis cosas acá, mi pertenencia Yo aquí vivo por dentro de 26 años y recién unos supuestos dueños han venido a desalojar, pero no son ellos los propios dueños Yo tengo todos mis papeles legalizados del seguro, del municipio que yo soy el único posesorio de este solar, de este terreno y ellos abusivamente han venido a quitarme este solar, este es un robo que me están haciendo ellos han abusado de mi han abusado de mi de mi humildad, de mi humildad mire lo que yo me he sacrificado por tener este pedacito de racho en 28 años ¿Este terreno es suyo? Es propio mío, soy el legítimo propio que aquí indique los papeles ¿Cuántos años? 28 años ¿Y el 28 de hoy recién aparecen los dueños? Recién aparecen los dueños Supuestos dueños Supuestos dueños ¿Ya? Porque aquí lo vinieron a posesionar los señores del municipio aduciendo que este era el solar de él donde no es el de él, el de él es este que está aquí ¿En qué administración? Cuando estaba el abogado, este no es Nixon, sino como que el último que tuvo No, 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 este, el abogado, Frickson, Frickson, no es Frickson Ya, y entonces, ¿quién vino a desalojarlo hoy día? Vino la policía, el dueño con un abogado de ellos a desalojarme aquí ¿Qué autoridad vino? ¿Intendente? Aquí no vino ningún intendente, nadie Solo dos, tres policías, el abogado de ellos y ellos El supuesto dueño de aquí del terreno Enseñen los papeles entonces Aquí está este papel del desarrollo Mire, aquí tengo el papel Que me otorgó el municipio Que aquí indica, donde el señor Aquí indica que el señor, el dueño, el 43 Y el mío, que es este, es el 42 Aquí contan, mire Lote 42, le correspondería al señor Moreira Estrada Ricardo Enrique Que se encuentra en posesión del bien Y conta en la certificación otorgada por el IES Como posesornario Con lote número 9 Actualmente según Catatro En el lote 42 ¿El suyo es el 42? El 42, ¿qué es esto? ¿Cuál es el 43 que dicen acá? El de ahí, es el 42 ¿Será la casa crema que está ahí? La casa crema ¿Por qué le vienen a su casa entonces? Porque él, el municipio Lo vinieron a posesionar al señor Aduciendo que este era el solar de él El 8 ¿Y este terreno que está al lado de aquí? ¿Cuál? Ese no sé, la señora No la conozco bien Porque ella conmigo no se lleva bien ¿Entonces le están haciendo usted un justicia? Él es una injusticia justamente O falla de la alcaldía O falla de la alcaldía O no sé qué habrá pasado O artimaña a él No sé qué habrá pasado, lo digo así Pero a mí me están perjudicando aquí Mire, yo tengo 28 años viviendo Y es injusto Ahora hasta por derechos de posesión que tengo Soy el dueño absoluto Aquí tengo Yo tengo Todo Aquí tengo Y aquí está la presidenta justamente de aquí ¿Ya? Entonces esto es injusto que me están haciendo ¿No se ha acercado ninguna autoridad al municipio para venir? Nadie, nadie, nadie Para venir por lo menos a decir A ver, esto ha estado mal Lo hemos hecho mal ¿Qué ha pasado? Solo le han dado el número 42 Para que vengan a desalojarme ¿Ya tiene 5 horas de que lo han desalojado? ¿Usted está aquí afuera? De mañana, de las 9 de la mañana De las 9 de la mañana con todas mis cositas ¿Está desalojado? Se vinieron arbitrariamente y tumbaron la puerta ¿O sea, usted está andando adentro? No Yo no estoy trabajando ¿Con una orden de quién tomaron la puerta? De la fuerza ¿Cuál es la fuerza? La fuerza Esquivel, Esquivel, no sé cómo ¿Tiene el nombre ahí? No está por aquí, mírenme ¿Tiene el nombre? Ya, ya, ya lo vamos a buscar Yo sé, pero hasta que busques el nombre de la jueza Este, también los moradores estaban respaldándolo a ustedes Es que lógico, de ver la injusticia De ver la injusticia es lo que me están haciendo a mí Que esto no es así también A cualquiera en el barrio se puede enojar Y ver la injusticia que me están haciendo a mí, lógicamente La jueza se llama Elizabeth Esquivel Semanante ¿Cómo se llama la señora jueza? Elizabeth Esquivel Semanante El intendente en ningún momento dio orden para desalojo Yo hablé con él, lo llamamos Y él dice, no, yo no he dado orden en ningún momento Entonces, esto no se puede quedar así ¿Me repite su nombre? Disculpe Ricardo Enrique Moreira Estrada Él también la presidenta 35 años 65 años Entonces, esperar que las autoridades Yo quiero que esto se arregle lo más pronto posible Porque mire, no puedo dejar mis cosas abandonadas aquí Ya mismo, ya llega la noche ¿Y a dónde va a dormir? Yo no tengo a dónde más llevar Si yo tuviera otra casa Yo me llevara mis cosas a la final Pero tampoco yo no le puedo dar gusto a ellos Porque esto no es de ellos Esto es mío Que yo con mi esfuerzo mío que yo he trabajado Esto no es de ellos Esto no es de ellos, por favor Esto lo hago públicamente porque esto no es de ellos Ellos que reclaman su solar que es el 8 ¿Por qué no reclaman? Porque ven que es una casa grandota No pueden pelear Pero con este pendejo Disculpando la palabra Aquí podemos pelear Porque este es un pobre pelagato No tiene Y como es una casita Este, de hormigón Tipo villa Entonces aquí sí peleamos Ah, esas son las consecuencias El que dice que es ahora presunto dueño ¿Cómo se llama el señor? Farindango Capelo Heriberto Segundo ¿Quién es de sector él? Él no vive Este señor vive en Quito ¿A los cuántos años? Y mire que a los 28 años A los 32 años Que le vendieron el seguro a ellos Vienen recién a salir en los 28 años A reclamarme Aduciendo Aduciendo que él vivía aquí Él nunca ha vivido aquí Nadie lo conoce Nadie lo conoce Ese señor Aduciendo que él vivía aquí ¿Usted cree que viviendo aquí Una persona se va a dejar arrebatar En 28 años un terreno? No Nunca Eso debe de grabarse en la cabeza La ley Y venir a actualidad Y darse cuenta Cómo es que son las cosas No que mandar a desalojar Esto le han puesto una cobacha Mire, que es una cobacha Usted está viendo Señor de la presa Que esto es cobacha Esto no es una cobacha Vaya, está terminada Con cerámica y todo Con baño, todo Una casa ¿Ah? Entonces esto no es una cobacha Lo mandan a desalojar Simplemente Porque piensan que es una cobacha Pero esto no es cobacha Esto es una construcción de hormigón ¿Ah? Con su esfuerzo suyo Con esfuerzo mío Lógico Estos son mis ahorros Mi esfuerzo mío Entonces Yo no estoy de acuerdo Que me hayan venido a desalojar Sin tomar consideración Conmigo Ni siquiera un careo Para decir a la final Señor Usted se ha metido en su hogar Mío Ok, para que se defienda Para defenderme No, aquí han abusado Arbitrariamente Todo Mire que han venido Un desalojo El primer desalojo Y el segundo desalojo Vinieron de Quindindé ¿Cómo fue de Quindindé? ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser de Quindindé? Si la jurisdicción es aquí Como el de menos Todos los abogados O sea, que no se utiliza El desalojo es de Quindindé No, ahorita lo buscaron de aquí De aquí buscaron Porque no pudieron ya Entonces es el segundo Este es el tercero ya El tercero Este es el tercero Como ya no pudieron los segundos Porque ya no le quisieron dar allá Entonces buscaron aquí Se aprovecharon de aquí Ese es el caso Yo sé que también Vamos ahorita a conversar Con la presidenta del sector Del barrio El 15 de marzo Que también es moradora Más de muchos años aquí Buenas tardes Muy buenas tardes Celeste María Vera Montaño ¿Qué le debe decir Ese informar Sobre lo que está pasando En su barrio? Bueno Andonadada Y sorprendida Porque no nos esperábamos Este desalojo De aquí del vecino Al otro señor No lo conocemos Recién hoy día En la mañana Lo conocimos Pero un ratito Estuvo él Y de ahí dejó Su piquete de policía Que trajo Y A unos supuestos Dueños inquilinos Que también trajo Como no se dio cuenta Que vinieron ahora en la tarde Con colchones Y todos ya a vivir Entonces yo Me parece Que es injusto De que Sin que el vecino esté Que se haya ido a su trabajo Aproveche en ese momento Que la casa esté cerrada Y ellos entran Y dañan la puerta Como que si era alguna droga Que tenían ahí escondida Con esos tubos fuertes ¿Quiénes dañaron la puerta? Los policías Los policías Pero con orden del abogado Que cargaban ahí ¿Con orden del abogado? Porque no tuvo ningún intendente No, 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 no Nadie No, no Ninguna Aquí no tuvo ninguna autoridad Es más Yo le he pedido documentos Porque como el vecino Estaba así Y nunca nadie Nos dio un documento O sea que vinieron Nomás y ya Sí Vinieron Admitrariamente Dañaron la puerta Sacaron las cosas Y hicieron meter A una pareja Que habían traído ¿Ustedes como mayor Están respaldando el chillón? Por supuesto Porque es una persona Que conocemos Más de 30 años Aquí en el sector Que nunca se ha metido Con nadie Que siempre ha estado Puesto para colaborar Con nosotros Entonces ¿Cómo no respaldar La actitud del vecino Que está tomando En estos momentos? Porque a cualquiera Nos puede pasar Ahora Tras que lo botan Le dañan la puerta Sí señor Le dañan la puerta Y también pues Metieron otra Otra gente ahí Pero ¿Le sacaron hasta el techo ¿Todo le han sacado? Sí señor Como usted se da cuenta Todas las cosas del vecino Están afuera en la calle Y si fuese Temporada de invierno ¿Dónde se iba él A meter con sus cosas Si no tiene otra casa? Esta es la casa Donde ha estado Todo el tiempo ¿Y hoy día ¿Dónde va a dormir? Le tocará dormir Aquí en la calle Resguardando sus cosas También Porque no tiene otra casa Ahí no puede meterse Tiene que Meterse Cuando ya Por lo menos El día lunes o martes Pero él no puede ir Otra cosa Que él Como ustedes se dan cuenta Es una persona De la tercera edad ¿Por qué tuvo que haberse Atropellado sus derechos? No tenían que haberle Atropellado sus derechos Tenían que esperar Que él estuviera Y tener un careo Los jueces Él Y la otra parte Pero no estuvieron O sea Desde ese punto de vista Yo no sé de leyes Pero Me parece que tenía que haber Habido un careo O sea que el juez Esquimal Esquimal Semanante ¿Eso dónde viene? ¿De Quito? No De aquí De Esmeraldas Dice jefe de la policía judicial De Esmeraldas ¿No repito su nombre? Celeste María Vera Montaño Gracias Eso es lo que vive Aquí en la 15 de marzo Donde un morador Ha sido desalojado Donde Da su versión Que más de 28 años Viviendo en esta casa Pero ha llegado Un supuesto dueño No podemos decir Porque no podemos confirmar Pero dicen que Y los moradores Están apoyando al señor Que lo conocen Más de 28 años Y de tarde De tarde a la mañana Va a venir la persona Dicen De otro lado Ni conocen A sacarlo de aquí Su nombre Su nombre por favor Rocío Ortiz Usted conoce al señor Que le han desalojado Coméntenos un poco Mire yo Muy buenas tardes Yo tengo 23 años Viviendo en la 15 de marzo Cuando yo llegué aquí A la cooperativa El 15 de marzo Él ya vivía aquí Ya estaban posesionados Ellos aquí en este sitio Cuando uno se paraba Allá en la esquina Esto era una montaña Era un lodacero Aquí andaba la culebra Las culebras Se metían a las casitas Que habían Entonces no es justo Que ahora que ya La cooperativa ha mejorado Que estamos mejores Aquí con veredas Con todo Vengan recién apareciendo Gente que nunca Se han visto Botándole las cosas Afuera al vecino Para dejar otras familias Metidas en su casa Es algo duro Porque es una persona De situación económica Para que vengan Y le hagan Una sinvergüencería De esas Nosotros como moradores Como vecinos No estamos de acuerdo Que esas cosas Pasen Muchas gracias Ahora vemos Ahora vemos que el señor Que ha hecho Ha dado la autorización Para que les alojen Ni siquiera ha hecho La presencia No ha venido Ni siquiera el juez Que ha autorizado Nada Solo han venido Con unas personas Y los señores policías Ellos Miren que ellos Vienen y le tumban La puerta Dañan la chapita De la puerta Y en un rato Enseguida ponen Otra chapa Y apenas vieron Que le están sacando El techo Agarraron y sacaron Esa chapita Son una gente Bien sinvergüenza Que hasta en eso Se hicieron ver la cara ¿Ellos dónde son? En Quito Son serranos Son serranos Porque Es un militar Ya jubilado Un señor Militar jubilado Es un militar jubilado Dice el vecino Supuestamente Que es el Aduciendo Que es dueño El hombre nunca vivió Aduciendo Que él aquí Vivía aquí Aquí en Emeraldas Y que yo nunca Lo dejaba entrar Imagínense ustedes Como prensa Que un dueño De un solar En 28 años Y venirse recién A meterme En juicio a mí Que yo nunca Lo había dejado Entrar aquí Hasta el más ciego Se da cuenta Que en 28 años Yo me voy a dejar Arrebatar un solar De esos Eso es algo absurdo Aduciendo Arte Se ha basado De alta artimaña Aduciendo Que yo Le había dicho Sí señor Ya esto es suyo Y venga Quíteme lo que esto es suyo ¿Hasta dónde llegan A tener esa Voy a seguir Hasta la última Consecuencia Esto no se va Va a quedar así Y él va a pagar Por daño Y perjuicio Él va a pagar Por daño Y perjuicio Arriba hay un dios Que él está viendo Todos los injustos Que me están haciendo A mí ¿Usted como moradora También quiere opinar algo? A usted la hija ¿A usted la hija? ¿Cómo se llama usted? Gisela Moreira ¿Usted vivía aquí Con el señor? Sí No le digo Que incluso No se salió Mi papá a trabajar Yo no estaba Y cuando vinieron Sinvergüenzamente Cogieron y sacaron Las cosas Atrevidamente Mire Y por este problema Mi mamá está enferma Ella no estaba Si no peormente Si fuera estado aquí Si estuviera muerto Él era el único Responsable De la muerte de mi mamá Donde le pase algo Porque mi mamá Ahorita está enferma Por culpa de este problema Porque le han sacado Sus cositas ¿Ya? Y él está muy equivocado El solar No es de él Él está confundido Que piensa El solar que es ocho No El solar ocho Ya está clarito En la escritura Lo comprobamos Lo comprobamos Con qué Con la posesión La escritura Que tiene mi tía Que vive aquí al lado Ella Con eso nos guiamos Y ellos están conscientes Y por eso Son sinvergüenza Porque ellos tenían Que guiarse Y ver dónde es su solar Y pagar Previo de solar Que le corresponde a ellos No el que no es Por ustedes Eso Ellos están equivocados Está ese señor equivocado Le llamaron ¿Por qué no fueron Al municipio Y averiguar Cuál es el solar Que le competen Ellos saben Ellos saben Lo que pasa Que yo no sé De qué se han valido Oiga De qué se han valido Ellos saben Que ese solar De aquí es número nueve Y ellos lo que están pagando Previo Es ocho El ocho El de al lado Mejor dicho Sí, eso De aquí al lado Ahí conten la escritura De todo el plano Lo que pasa Es que se valen Yo no sé De qué se han valido Usted sabe Que donde hay plata Hay corrupción Lógicamente Eso es claro ¿Ustedes han ido A intendencia A gobernación A averiguar esto Hoy día no hemos ido Porque no hemos tenido Claro Hoy día no se ha podido Sin embargo Ellos han venido Supuestamente Con una orden De una juez Que ya le dijeron El nombre Ya Pero no es que ha venido La autoridad Espesamente Que tiene que venir A desalojar ¿Solo con la orden? Sí Él Los policías Supuestamente Supuestamente Él el dueño Con la policía Ha venido De ahí nadie más Aquí no ha venido Nadie más Las señoras policías Han venido Con la orden De estudiar juez Sí Y él Porque ha traído Supuestamente Que es la hija abogada Por eso Él se vale de eso Por eso Porque ve que aquí Somos humildes No una persona temor Y como el de aquí al lado El solar es Solar 8 Y es de un policía Y ya pues No tiene fuerza En cambio Acá no Como somos humildes Por eso Él se va Y quiere deshacer Y eso no es así De recién se acuerda Dice que es solar De él A los cuantos años Recién viene a reclamar Confundido Porque no es de él A los 28 años Viene recién Imagínense Ahora anda con mentiras Que sí que él ha venido A poner tierra Que ha aplanado ¿Cuándo si esto era laguna? Como dicen las vecinas Los moradores Saben aquí cuántos años Tenemos todo él Y él Él abusa Quiere abusar Mire mi papá Es una persona ya 65, 66 años Va a cumplir Tercera persona ya ¿Ah? De edad Y él quiere abusar De eso No, eso no es así ¿Me repite tu nombre? Gisela Moreira Jiménez Muchas gracias Ya Eso es lo que se vive En este momento Aquí en el sector De la 15 de marzo La entrada A la antigua El antiguo Viernazo Como pueden ver Se encuentran aquí Algunos moradores Diciendo Respaldando Al señor Que el señor Si lo conoce Que vive aquí Cuando esto era montaña Ahí como pueden ver Los moradores Que están Esperando Cómo solucionar Los problemas Del señor Y también A partir de eso Cuántas naciones policías Que han quedado Guardando Ahí están Esto es lo que se vive Aquí En la 15 de marzo Donde Han venido A desalojar A un señor Ciudadanos Como pueden ver Tienen todas Sus cosas afuera Ya dicen De las 9 de la mañana Y ahorita Ya van a ser Las 6 de la tarde Y cae la noche Y no va a poder Donde vivir Porque no tienen más Donde Llegar a dormir Él Su hija Eso es todo Lo que les podemos transmitir Informar Desde aquí Del sector En el canto de Esmeralda En el sector De la 15 de marzo A dos cuadras Del antiguo Vierronazo Atrás del mercado Eso es todo Lo que podemos informar Desde aquí Desde la 15 de marzo Gracias compañero Por seguirlo Solo espero Que compartan La transmisión En vivo Donde Hay un inconveniente La tomamos La transmisión Nuevamente En vivo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!